Música ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa con más salud En los últimos años ha habido un rebrote de una enfermedad infecciosa que afecta de forma más agresiva a los niños más pequeñitos Les estoy hablando de la toferina Vamos a ver un video reportaje sobre en qué consiste esta enfermedad y para hablarnos de la vacunación de la misma, que es el mejor arma que tenemos para luchar contra esta enfermedad Ricardo Redonda, médico de familia y comunitaria y actualmente director de salud pública del Servicio Canario de la Salud Pero para empezar, nuestro programa está con nosotros ya Alejandro Cruisier con el que vamos a hablar de las rupturas de pareja y entre otras cosas también el papel que juegan los niños en estas rupturas de pareja ¿Qué les parece si comenzamos? Música Alejandro Cruisier Muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo año pero vamos a hablar un poco de aspectos negativos porque vamos a hablar un poquito de la pareja y de las crisis en las parejas Bueno, sí, es un término que ahora se habla mucho, ¿no? el término de crisis pero en realidad estaba leyendo antes que las crisis vienen a ser también oportunidades para el cambio, ¿no? y para... es decir, en oriental significa por una parte peligro pero por otra parte también significa oportunidad, ¿no? es decir, que detrás de una crisis sea esta la que fuera siempre se esconde también una oportunidad para un cambio para una rectificación para un crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido hay que afrontar cualquier tipo de crisis tanto sea personal de pareja hoy vamos a hablar un poco del tema de la pareja de las crisis en la pareja ¿no? y la separación pues bueno, pues hay que hay que ver siempre que puede resultar a primera vista negativo una crisis pero se esconde también una oportunidad para desarrollarse y para transformar la parte de nosotros que no nos gusta tanto, ¿no? ¿Por qué una pareja entra realmente en una crisis? muchas veces se habla de monotonía algún conflicto en relación a terceros ya sean hijos primos o trabajo pero realmente esas son las causas Bueno, las relaciones de pareja siempre empiezan muy lindas muy bien, ¿no? pero después con el tiempo las cosas empiezan a cambiar viene la rutina viene el trabajo viene la convivencia vienen los hijos parece que una relación de pareja está un poco pues iba a decir condenada pero no es condenada sino está anclada un poco a etapas a evoluciones ¿no? entonces vamos quemando como etapa la primera etapa es conocernos la segunda etapa es mirar hacia compartir algo más juntos algo más grande juntos como puede ser pues un hogar después casi siempre suelen venir los niños con los niños vienen muchísimos tres y viene la rutina también de la crianza de los hijos pero también viene después el sentimiento de la pareja ya con más edad donde los hijos ya se han ido del nido pues viene en eso sí que creo que hay un ¿no? como un hándicap en las parejas tarde o temprano tenemos que mirar a nuestro interior y darnos cuenta de que nos quedamos con nosotros mismos también y entonces aparece una etapa muy linda en la pareja una etapa muy madura ¿no? donde yo me tengo que respetar y a su vez también te tengo que respetar a ti como pareja y entender que somos individuos que compartimos una parte de nuestras vidas pero que también nos tenemos que desarrollar desde otro orden ¿no? ¿esta oportunidad sería crear de alguna forma un nuevo sistema familiar? claro para crear un nuevo sistema familiar uno tiene que desengancharse o desaprender todo lo que hemos aprendido de nuestro sistema familiar del que venimos porque me supongo que tú lo verás mucho en tu consulta también pero hay muchas personas que no pueden desarrollar un nuevo sistema familiar no pueden estar en una familia que han creado nueva o que pretenden crear nueva si no se desprenden de la familia de origen de la que vienen para esto hay que pasar un proceso un camino de culpa porque cuando nos aproximamos hacia un nuevo sistema o creamos un nuevo sistema familiar tenemos que desapegarnos del sistema familiar del que venimos y con esto quiero decir que nos tenemos que desapegar de todas nuestras costumbres de nuestras ideas de nuestros guiones de vida de todo aquello que pensábamos que era normal y estábamos condicionados por nuestra familia a hacer a decir a actuar tenemos que desarrollarlo y hacer algo nuevo de hecho muchas veces heredamos los problemas inconclusos de nuestro sistema familiar como pueden ser emociones como el miedo la culpa el estrés la ansiedad las peleas o la no resolución de conflictos o las costumbres mismos es que yo recuerdo también ahora que me dijiste tú lo de consulta decir es que yo con mi madre hacía esto y le pretendes decir a tu esposa que prácticamente tiene que hacer ese papel que hacía con su madre es que este es el problema que muchas veces nos dirigimos hacia un sistema familiar pretendiendo que nuestra pareja solucione los conflictos y los problemas que se generaron en mi sistema familiar si aquí no hubo seguridad hubo miedo hubo estrés o hubo pues eso pues inseguridad voy a tratar de calmar todo aquello que no pude solucionar desde mi sistema familiar en mi pareja entonces esto es un proceso también es habitual que muchas personas intenten buscar algo lo que tú estás a colación de lo que tú estás diciendo intenten buscar algo en alguien de lo que se carece de su familia como tengo una mala relación en mi familia voy a buscarle el cariño fuera de ella y me engancho a veces a la primera persona que hoy en día me gustó por algún detalle pero no significa que me es maravilloso por decir de alguna forma mira hay algo muy importante para mí cuando empezamos a conocer a alguien tenemos que tomar cierta distancia antes de acercarnos debemos apreciar a la otra persona desde lejos ver el bosque de lejos no hay mejor manera de conocer a nuestras parejas si no tomamos distancia y observamos que detrás de nuestra pareja se esconde algo muchísimo más grande que es su familia de origen sus padres sus hermanos su historia familiar su infancia su colegio todo su bagaje todas sus experiencias sus anteriores parejas para poder hacer esto en una pareja primero tenemos que tomar distancia y observar de lejos con quien me voy a relacionar resulta curioso que quiero acercarnos hasta con esa persona pero tengo que tomar distancia para acercarme a las personas primero debo tomar distancia y observar de donde viene esa persona porque si no me puedo convertir en el tirano del otro al exigirle cosas que quiero que cambien en mi vida responsabilizando al otro al igual que tengo que ver de donde viene el otro también tengo que ver de donde salgo yo saber cuáles han sido mis carencias cuáles han sido mis tristezas mis asuntos inconclusos que arrastro de mi sistema familiar y entonces cuando soy capaz de observar todo esto si me puedo acercar a otra persona y crear un sistema familiar nuevo pero para esto tengo que saber de donde salgo yo y como otra vez dices tú no solamente conocerlo sino aceptarlo aceptar esa es la perdonar esa es la clave bueno sí yo con el concepto del perdón sabes que tengo una pelea por eso quería meterlo sí 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 bueno yo considero el perdón pues un constructo bastante egoico ¿no? porque ¿quién soy yo para perdonar a nadie? no no lo termino de entender este concepto es como un rey que perdona a su súbdito no hay nada que perdonar lo que sí podemos hacer es aceptar al otro sí sí entonces también es verdad que cuando alguien me pide perdón por algo es bastante fastidioso encima que si por ejemplo supongamos que tú tienes algún comentario desagradable o una actitud desagradable y yo me siento muy mal me siento triste o frustrado o enfadado tú te das cuenta y vienes al día siguiente y me dices mira Alejandro perdona por el comentario que te hice encima yo tengo que hacer algo agradable para ti que devolverte algo positivo y decirte algo así como ah no pasa nada tranquilo esto es una actitud bastante infantil la actitud responsable del perdón sería algo así como tú venir hacia mí y decirme veo que estás enfadado por este comentario que hice ayer o por esta actitud que he tenido contigo ayer a partir de ahora aceptaré las consecuencias de esto que hice es decir me hago responsable del daño que te he hecho y aquí será cuando yo también en vez de decirte ok perdonado te hablaré de mi dolor y de mi daño te diré pues sí me he sentido de esta manera de esta otra manera y de esta otra manera y esto me ha hecho que me distancie de ti durante un tiempo entonces aquí cabe la aceptación real de los sentimientos verdaderos porque normalmente esto del perdón es como barrer y poner debajo de la alfombra todo lo que después se cuece y salta en otra ocasión y se va acumulando como dice mucha gente yo perdono pero no olvido bueno eso no es perdonar eso no es perdonar ni aceptar sí ni aceptar es que el perdón no existe porque tenemos que entender que los demás actúan según su bagaje según sus experiencias según todo lo que han aprendido y no hay nada que perdonar porque una persona es según lo que ha venido aconteciendo en su vida a lo largo de su familia y sus historias y su bagaje y volviendo a las crisis de pareja cuando cuando surge una crisis pensamos muchas veces que esto es pasajero cuando podemos decir que algo realmente no es pasajero sino es esta crisis ya se ha roto de forma definitiva esa relación de pareja yo creo que es cuando ya vemos que en la otra persona ha tirado la toalla o que uno ha tirado la toalla cuando sentimos de verdad que la otra persona ya no quiere mover ficha no quiere hacer nada pero lo que pasa que todo esto se complica un poco ya que a veces no somos lo suficientemente valientes como para tomar la decisión y necesitamos crear conflictos con el otro o con la otra persona para que sea la otra parte quien tome la decisión es como es demasiado duro para mí tomar la decisión de separarme entonces me comporto de una manera que sé que a ti no te gusta para que al final tomes tú la decisión de separarte porque yo no me atrevo a veces para espiar nuestra culpa Pedro podemos alargar ese proceso de dolor y de sufrimiento para entender que ya hemos pasado por un dolor necesario y suficiente como para entonces ahora si merezco separarme porque ha sido mucho el dolor a veces tenemos que alargar ese proceso de separación y sentir el dolor te refiero en el tiempo sí, sí alargar la tristeza la agonía porque nos sentiríamos a veces muy culpables si tomáramos decisiones rápidas entonces tenemos que alargar ese proceso de dolor y de sufrimiento para espiar nuestra culpa en ese proceso de separación de echarle la culpa al otro es ahí donde juega ese papel a veces de víctima a los niños cuando hay niños por medio si las separaciones son de verdad se empieza a complicar cuando hay una separación de hecho yo siempre recomiendo a las parejas que se van a separar que los niños siempre se queden con la parte de los dos padres con el padre o la madre que más respete a su cónyuge porque así es la única posibilidad de que el niño siga en contacto con los dos muchas veces hay niños que critican si por ejemplo supongamos un ejemplo una niña que critica a su padre con la madre esto es una forma de honrar y de amar a su madre una niña que critica al padre con su madre de alguna manera honra y respeta entre comillas y se posiciona en el lugar de la madre pero es una mochila muy muy grande de cargar porque la niña tiene miedo en este caso y cree que el amor está relacionado con el peligro porque lo mismo va a hacer cuando después esté con el padre va a criticar a su madre como una forma de decirle también estoy contigo entonces utilizamos muchas veces a los niños como ficha de intercambio para la venganza y establecemos un orden bastante caótico muchas veces en los sistemas familiares y siempre hay que dejar claro a los niños que el amor de los padres nunca va a ser pues algo que sea peligroso porque los niños creen que si apoyan una de las partes se quedan sin la otra entonces a los niños no hay que ponerles en esta tesitura y hay que hacerles ver que el amor de sus padres siempre van a estar ahí y que los conflictos entre papá y mamá los arreglamos entre nosotros tú no te tienes porque hacer responsable de nuestros conflictos tú solamente estás aquí para tomar del amor de nuestros padres o sea del amor de tus padres papá y mamá nos separamos puede haber conflicto entre nosotros puede haber roces pero tú no tienes por qué intervenir en ellos tú tan solo eres la hija o el hijo y pues estás aquí para tomar todo el amor y toda la experiencia que te vamos a dar y tú no tienes por qué hacerte corresponsable de esta decisión otra cosa los niños no deben decidir con quién se tienen que ir si a casa de mamá o a casa de papá somos los adultos los que tenemos que decidir con quién se van los niños a no ser que el niño ya sea adolescente y pueda decidir pero esto es una cuestión de responsabilidad parental los padres deben decidir con quién se va el niño o con quién no se va porque es una carga de culpa muy fuerte para un niño tener que decidir con quién pero es verdad que también algunos padres abusan de esa situación hoy no puedo porque estoy con cual cosa o con tal fiesta y quédate con tu madre que eso también ha pasado a menudo o a la inversa quédate con tu padre hoy porque yo tengo que salir con las amigas tanto una cosa como la otra parece que es un despojo en ese aspecto yo lo he vivido con algunos pacientes y es un poco duro también esa parte cuando lo viven los niños también es verdad Pedro que muchas veces dentro de un sistema familiar donde hay un padre y una madre que se separan muchas veces hay tantísimo conflicto que hay que incluso honrar la separación en lo físico de uno de los dos uno de los dos muchas veces tiene que decantarse por separarse un poco más para que el sistema pueda seguir creciendo hacia una dirección pero si somos coherentes no deberíamos ser egoístas y respetar el amor que un día unió a dos personas y de esa unión creó algo tan bello y tan importante como es la vida y la existencia de un ser humano tendríamos que honrar eso que sucedió en su momento y que crece y evoluciona hacia algo que es la vida de una criatura ¿no? Sí, efectivamente en ese sentimiento también se nos muchas veces al mismo tiempo que ocurre en algunos momentos de las primeras separaciones ¿no? que es la rabia muchas veces esa rabia no solamente se da al principio sino también en esos otros momentos que entendamos esa rabia vehiculizarlo por ahí por los niños ¿no? Claro lo que pasa lo hablábamos antes fuera de cámara que muchas veces la rabia esconde dolor y el dolor detrás del dolor muchas veces lo que hay si rascamos un poquito más es amor claro entonces es muy difícil reconocer en una separación que lo que verdaderamente hay detrás de mi dolor y de mi rabia verdaderamente es amor un amor inconcluso un amor mal gestionado ¿no? pero ¿qué vamos? que somos expertos los humanos en maquillar emociones y sentimientos por ejemplo los hombres somos muy hábiles en maquillar la tristeza a través del dolor y de la rabia porque socialmente está mejor considerado que un hombre exprese rabia y enfado sin embargo una mujer pues no está tan bien considerado socialmente que exprese la rabia y el dolor entonces maquilla la mujer la rabia con la tristeza detrás de una mujer triste se puede esconder una mujer enfadada y detrás de un hombre rabioso puede esconderse un hombre con mucha tristeza efectivamente Alejandro es un tema complejo diario porque yo lo vivo también de forma diaria en la consulta y la tuya todavía más que yo si quieres te en plazo para otro programa para poder hablar de esto porque es un tema en el fondo también apasionante yo creo que en el que tenemos que seguir aprendiendo todos sí sí lo importante de todo esto es reconocer que en la vida los seres humanos pasamos por procesos evolutivos y aceptar que los sentimientos crecen se desarrollan y evolucionan a algo y que muchas veces las relaciones de pareja si no dan a más es porque sencillamente y simplemente los caminos han evolucionado hacia algo que ya no da más fruto entonces hay que aceptar honrar y respetar incluso hasta el dolor y la rabia que uno puede padecer y nuestra pareja también puede padecer me quedo con eso acertado por completo que estoy completamente de acuerdo contigo muchas gracias muchas gracias un placer bueno nosotros seguimos en unos minutitos con ustedes tú también haces posible este programa contacta con nosotros a través del facebook en facebook.com barra con más salud tv o a través del correo electrónico con más salud tv arroba gmail punto com haznos llegar tus ideas sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa te esperamos la tosferina es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria bordetella pertussis que afecta fundamentalmente al aparato respiratorio la tosferina es una enfermedad altamente contagiosa pues se propaga con facilidad por el aire cuando una persona infectada habla tose o estornuda de hecho el 83% de los casos de contagio en recién nacidos proviene de un adulto que convive en la misma casa con el bebé las consecuencias de la enfermedad en los adolescentes y los adultos suelen ser más leves pero los menores de cuatro meses de edad son el grupo más vulnerable y con mayor riesgo de mortalidad por este motivo el 70% de los niños menores de un año y casi el 100% de los menores de tres meses requieren hospitalización los primeros síntomas aparecen por lo general de siete a diez días después de que la persona haya estado expuesta al contagio pero algunas veces puede pasar hasta seis semanas antes de que se dejen notar al principio la enfermedad se manifiesta con congestión nasal moqueo estornudos y a veces también con tos o fiebre por lo que se hace difícil diferenciarla de un catarro común a medida que la enfermedad avanza aparecen los síntomas característicos de la tosferina que son ataques de tos seguidos de un fuerte silbido al coger el aire conocido comúnmente como gallo vómitos al toser y agotamiento después de los accesos de tos esta forma intensa de toser suele durar unas dos semanas y a partir de entonces va disminuyendo en frecuencia y gravedad el enfermo puede tardar meses hasta llegar a recuperarse por completo entre las complicaciones que pueden presentarse en el enfermo destacan la neumonía la otitis media la insuficiencia respiratoria la encefalopatía o las convulsiones siendo la complicación más grave la apnea de tensión en la respiración que puede causar el fallo respiratorio progresivo e incluso la muerte el diagnóstico precoz de la tosferina es fundamental para iniciar el tratamiento que es aconsejable que comience durante la primera fase de la enfermedad o fase catarral de este modo es más probable reducir la intensidad y duración de los síntomas la tosferina se trata con antibióticos una vez establecida la tos más convulsa los antibióticos no servirán para mejorar la salud del enfermo afectado pero sí limitará la transmisión de la enfermedad una vez establecido el diagnóstico y mientras dure el tratamiento es aconsejable favorecer el descanso del pequeño mantener la vivienda libre de sustancias irritantes para evitar que se produzcan ataques de tos con mayor facilidad ofrecer al niño porciones de comidas reducidas y de forma frecuente para evitar los vómitos y animarle a beber abundante líquido para evitar la deshidratación no hay que olvidar que la vacunación es la principal medida preventiva para evitar la tosferina pues precisamente para hablar del tema de la vacuna en relación a esta enfermedad a la tosferina está con nosotros hoy el médico y actualmente director general de salud pública del servicio general de la salud Ricardo Redonda ¿qué tal Ricardo? muy bien gracias nuevamente por estar con nosotros para hablar en este caso otra vez de vacuna pero no de la gripe sino de la tosferina sí como sabes tenemos un problema no solo en Canarias sino a nivel internacional con la tosferina y con la distribución que se está haciendo de la vacuna que tiene unos problemas de suministro de los que ahora hablaremos efectivamente exactamente para situarnos un poquito ¿qué vacunas hay con respecto a esta enfermedad? porque aquí tenemos el calendario vacunal de Canarias editado en este 2015 y en diferentes momentos pues está puesta esta vacuna si te parece no lo explicas tú como puedes ver en la pantalla la vacuna de la tosferina está incluida en la dosis que administramos a los dos meses a los cuatro meses a los seis meses y a los 18 meses a los niños y niñas de Canarias eso significa que todos los niños porque razonablemente tenemos una excelente cobertura vacunal en Canarias tienen tienen defensas tienen un grado suficiente de inmunidad frente a la tosferina sin embargo esa inmunidad que aporta la vacuna no es suficiente para evitar los casos de tosferina que de hecho como ha salido en el vídeo los casos de tosferina que más nos preocupan son la de los niños más pequeños sobre todo los niños menores de cuatro meses por eso también a pesar de este calendario vacunal infantil hay otras indicaciones de la vacuna de la tosferina ¿no? sí insisto que las más importantes son las cuatro primeras dosis que ponemos antes de los dos años a todos los niños y las niñas pero además utilizamos incluimos en el calendario vacunal un recordatorio a los seis años y ahora en los últimos años se ha visto que vacunar a las embarazadas es una forma muy eficaz de proteger al futuro recién nacido es una forma de que el recién nacido que es el que está en mayor riesgo de tener una hospitalización incluso un fallecimiento por causa de la tosferina es la mejor forma de proteger a ese recién nacido porque es capaz de pasar esa inmunidad al niño recién nacido sí las defensas que genera la madre esos anticuerpos que genera gracias a la vacuna pasan a través de la placenta al futuro recién nacido y ese niño es niña nace ya con cierto grado de defensa que de alguna forma previenen hasta cierto punto que tenga tosferina insisto que no es una protección total y por eso seguimos teniendo casos de tosferina en niños pero de alguna forma cubre hasta esos dos primeros meses de la primera vacuna correcto porque además la primera vacuna la que ponemos a los dos meses es la menos efectiva de todas el sistema inmune de los recién nacidos a la edad de dos meses todavía es inmaduro hace falta poner una segunda dosis a los cuatro meses y después una tercera dosis a los seis meses para considerar que se ha completado la vacunación la primo vacunación infantil de la tosferina efectivamente y cuando se pone la embarazada se suele poner en el último trimestre de embarazo sí en concreto entre la 28 y la 36 semanas porque ese periodo es el que está establecido como el periodo más seguro para el embarazo y también el periodo más eficaz para dar tiempo a que se generen los anticuerpos y que dé tiempo a que pasen al niño y sin ser una embarazada y pendiente de esa criatura que está a punto de nacer que es la que más en riesgo va a estar de la tosferina ¿hay que vacunar a otras personas de ese núcleo familiar de ese nicho? si tuviéramos si tuviéramos suficiente cantidad de vacunas y es un tema que creo hablaremos ahora porque a nivel internacional hay un problema de suministro en las vacunas de la tosferina que hay que decir que es por falta de fabricación de las empresas que lo realizan y que es un problema a nivel internacional no solo de España y no solo de Canarias y que ha hecho que tengamos que priorizar y en este caso que hemos priorizado por supuesto priorizar digamos reestructurar cómo ponemos las vacunas decidir qué población se beneficia más de las vacunas que tenemos de la tosferina que es la que está más en riesgo los niños pequeñitos claro por eso la vacunación de los niños menores de 2 años está garantizada y por otro lado hemos garantizado la vacunación de todas las embarazadas y que hemos suspendido momentáneamente la vacunación de los niños de 6 años porque para ellos a la edad de 6 años no es más que una dosis de recuerdo es un recuerdo es el quinto recuerdo después de haber recibido cuatro dosis anteriormente esto además es una decisión momentánea en cuanto se recupere el normal suministro de la vacuna se reiniciará la vacunación de los niños de 6 años o dicho de otra forma no va a quedar ningún niño ninguna niña de estos niños de 6 años sin vacunar esto es importante que lo diga porque no es una cuestión de que estemos en una crisis de que hay una falta de dinero sino simplemente es una falta de abastecimiento desde luego no es una medida de ahorro si nosotros de hecho la petición que hemos hecho tanto al ministerio como a los laboratorios que la fabrican es que en cuanto tengan dosis suficientes que nosotros vamos a comprar toda la dosis que sea necesaria insisto para vacunar de forma normal a todos los niños que han quedado sin vacunar a la edad de 6 años que simplemente es un recordatorio exacto volvemos a decirlo y repetirlo porque yo creo que es necesario y volviendo a la pregunta que me hacía si tuviéramos suficientes dosis de la tosferina nos podríamos permitir vacunar al entorno familiar de ese recién nacido para protegerlo es una medida que no ha terminado de demostrar una gran eficacia pero en cualquier como he dicho de otra forma que estaba todavía en discusión pero que ahora en cualquier caso no la podemos asumir porque hay escasez en el suministro de esa vacuna efectivamente es para dejar un poquito también las cosas claras y por eso también te estamos llamando a este programa hoy hay una pregunta que si me hicieron y quería comentártela y supongo que sufre siempre en relación a una embarazada ¿son seguras la vacuna en la embarazada? la vacuna de la tosferina es segura durante el embarazo en concreto es muy segura tiene una seguridad demostrada entre la semana 28 y la 36 que es cuando está indicada en Canarias y como lo sabemos pues antes de que estuviera indicada para embarazadas hace ya varios años de esto se empezó a acumular en una base de datos todas aquellas situaciones en las que una embarazada por error en alguna circunstancia sobre todo eran datos procedentes de Estados Unidos habían recibido la vacuna de la tosferina en mujeres que no sabían que estaban embarazadas en errores de comunicación el caso es que muchas mujeres embarazadas recibieron esta vacuna de la tosferina insisto por situaciones variadas a raíz de esos datos se pudo se pudo deducir que la vacunación de la tosferina no provocaba ningún problema ni en el embarazo ni en el futuro recién nacido y se empezó a indicar de forma sistemática ahora no solo contamos con esa base de datos inicial sino con la experiencia de otros países que iniciaron la vacunación en embarazadas incluso antes que en España entonces ya tenemos esa seguridad de que hay millones de dosis administradas en embarazadas y una seguridad suficiente como para poder recomendarla de forma segura y una tercera que es la propia que estamos generando en España por supuesto que ya llevamos también un par de años con ellos como sabes en varias comunidades autónomas como Canarias optaron por priorizar la vacunación de las embarazadas frente a los niños de 6 años hubo comunidades autónomas que no lo hicieron así que prefirieron por el perfil epidemiológico que tenían priorizar la vacunación de los 6 años y como habrás visto están cambiando la estrategia para pasar a la estrategia como la que tenemos en Canarias que es vacunar a la embarazada y suspender momentáneamente la vacunación de los 6 años si de hecho estuve leyendo algo respecto y han conseguido bajar hasta en un 13% el número de casos de toferina con esa vacunación de las embarazadas en Cataluña por ejemplo si es correcto y además las comunidades en el caso de Andalucía y Madrid que han tenido casos de muertos de niños fallecidos por causa de la toferina no solo hay que lamentar ese fallecimiento sino el daño digamos que hace a toda la estrategia vacunal en esas comunidades autónomas si efectivamente sin duda a dudas también a la familia claro eso es lo primero en cuanto a la toferina hay una cosa que como experto en el tema me gustaría que comentaras que podemos hacer la familia los papás los mamás que tenemos un niño que no tiene la toferina pero creemos que alguien o cercano pudiera tenerla bueno cuando alguien tiene la toferina si acude a su médico el médico va no solo a indicar el tratamiento para esa persona que tiene la toferina sino que va a hacer un análisis de los contactos es decir va a determinar que personas de su entorno estrecho tienen indicación de profilaxis de tomarse antibiótico preventivamente o de seguir un estrecho control por si desarrollan la toferina vale los demás niños que no se acercan claro un niño con toferina debe estar aislado aislado simplemente en su ámbito domiciliario y sin contacto con sobre todo con otras personas que pudieran tener una situación grave relacionada con la toferina sobre todo niños pequeños y también personas en un estado de inmunodepresión o personas en un estado de general de salud débil pues muy bien si quieres añadir alguna cosita más bueno yo insistir sobre todo a los padres y a las madres que pueden estar preocupados porque tienen niños de 6 años yo tengo una niña de 6 años que no está vacunada de la toferina porque justo le ha coincidido con esta situación quiero tranquilizar está vacunada pero no tiene largo de recuerdo está vacunada de todo lo que le corresponde para su edad salvo de la vacuna de la toferina porque ya le coincidió que cuando ella cumplió 6 años no había suministro de la vacuna de la toferina y entiendo a esas padres y a esas madres que puedan estar preocupadas por su hijo decirles que es una situación transitoria y que en cuanto se normalice pues volveremos a reiniciar la vacunación no solo de los niños de 6 años sino de todos aquellos que hayan quedado rezagados digamos que hayan se les haya pasado ese momento de vacunación ok pues con ese mensaje tranquilizador pues nos despedimos ya también por hoy Ricardo muchas gracias a ti Pedro muchas gracias por colaborar con nosotros y a ustedes les esperamos durante la semana en las redes sociales y la próxima semana en este mismo canal los lunes con más salud ¡Gracias!